Buenos días amigos de LMF Magazine, Francisco Herrera les saluda a su especialista en medicina deportiva desde un rincón de nuestro querido y hermoso país cerca de la naturaleza este día vamos a hablar de una situación del protocolo o manejo que tendría que haberse seguido aunque se debe seguir digamos en traumas cronencefálicos de deportistas o traumas de carácter de columna cervical como el que sufrió el jugador Jacobo Moreno este video lo hemos hecho con el fin de poder aportar un granito de arena en el conocimiento que nosotros tenemos no con el afán de perjudicado, dañar la imagen de alguien simplemente con el hecho de poder dar las cosas como deben de ser un deportista es una situación, una persona muy delicada que está sometido a muchos estreses físicos y que está sometido a grandes riesgos durante su participación volviendo a la situación de Jacobo Moreno lo primero que tiene que realizarse un tipo de lesión es visualizar si el jugador está consciente o inconsciente vigilar vías aéreas, si están o no permeables evaluar dependiendo de eso si el jugador está consciente hablar, si recuerda dónde está, cómo se llaman palabras, situaciones sencillas que nos pueden indicar cómo está su memoria en ese momento y si está consciente de la situación de que está sucediendo a su alrededor lo otro es, obviamente, si el paciente o el jugador está inconsciente vigilar si está respirando tomando en cuenta si están vías aéreas permeables evaluar si durante el trauma que ha hecho que pierda la conciencia el jugador puede haber un efecto de tragarse la lengua que eso puede producir una obstrucción de la vía aérea y eso nos puede afectar en el caso puntual de Jacobo Moreno sabemos que el jugador estaba consciente se hicieron las visualizaciones del caso aparentemente se hicieron las preguntas y todo lo que corresponde a esa fase pero hablamos de ciertos elementos que faltaron que creo que es importantísimo a la hora de movilizar a un jugador después de un trauma de ese tipo lo primero, el uso del collarín cervical o cuello cervical cosa que no se utilizó en este jugador en un trauma de tan magnitud que obviamente nos preocupó a los que trabajamos en el área médica porque eso es clave no sabíamos, en ese momento nadie puede saber o descartar si tiene una lesión a nivel de columna cervical que al realizarse de una manera o al movilizarse de una manera incorrecta puede provocarle daños permanentes el otro elemento que no se logró realizar fue el hecho de mover al jugador en bloque obviamente no sabíamos cómo estaba no sabíamos internamente si había habido algún tipo de trauma a nivel de columna cervical o la base del cráneo que es importantísimo mover en bloque un jugador a sufrir este tipo de impacto sabemos de la necesidad y la importancia que tienen que tener estos elementos a la hora del transportar después pues obviamente se vio el transporte del jugador casi nunca, verdad no debería de realizarse el levantarse al jugador después de hacer una evaluación yo creo que lo más importante en este caso después de este tipo de trauma era transportarlo adecuadamente hacia fuera de la cancha seguir haciendo las preguntas adecuadas siempre con el jugador en decúbito dorsal o sea acostado y inmediatamente transportarlo lo que es a un centro asistencial para evaluaciones de carácter neurológicas exámenes de imágenes como una radiografía de columna cervical de cráneo o un TAC que definitivamente es necesario para visualizar algún tipo de daño sabemos que la historia con Jacobo nos dice de que hubo una convulsión antes de llegar al centro hospitalario durante el transporte eso nos está indicando desde ahí que el trauma no fue leve ya no podemos catalogarlo como un trauma cronicefálico leve y es un trauma cronicefálico de moderado a severa intensidad y hay que seguir vigilándolo como mínimo los protocolos le hablan de 24 horas pero pueden vigilarse hasta 48 horas iniciando una toma de un TAC inmediatamente el jugador ingresa al centro asistencial y horas posteriores al menos 12 horas o 24 horas después de haberse realizado el primero otro TAC y al finalizar verdad su estancia que puede ser de dos días tomar otro TAC para estar seguro que no nos encontramos en ningún tipo de patología residual por el trauma son situaciones que hay que tomarlas en cuenta la FIFA tiene un sistema de evaluaciones que se conoce como el SCAT 5 obviamente esa es una manera bastante importante para visualizar al jugador pero también está el otro componente que es importante el trauma manejo de trauma cronicefálico son los que mejores manejan este tipo de trauma son los equipos médicos del fútbol americano nosotros vemos como ellos entran con todos los elementos para inmovilizar a un jugador y sale de una manera completamente inmóvil verdad ya sabemos el tipo de trauma que ellos sufren pero es aplicable también al fútbol cuando un jugador sufre un tipo de trauma como el que sufrió el jugador Jacobo Moreno entonces nuestro videoblog va con eso hacer conciencia no todos hacer conciencia a todos los niveles verdad no solamente la primera la segunda y la tercera división para valorar que se encuentre un equipo médico capacitado con las medidas capacitadas o sea con los elementos o instrumentos necesarios para poder valorar la situación de Jacobo Moreno de cualquier jugador perdón no solamente la de Jacobo Moreno sino que cualquier otro jugador que pueda sufrir algún tipo de trauma esa era la situación del videoblog simplemente determinar que si hubieron algunas deficiencias en el manejo verdad que definitivamente tendría que haber utilizado el collarín cervical que tendría que haberse movilizado en bloque tendría que haberse transportado inmediatamente al centro hospitalario verdad y hacer una vigilancia de por lo menos de 24 a 48 horas para determinar que el jugador no tuviera ningún residuo después del trauma que sufrió entonces esa era la idea de nuestro videoblog colaborar siempre verdad con los colegas y lo más importante cuidar a nuestros futbolistas sin importar nada nuestros futbolistas tienen que tener todos los elementos para su protección verdad es necesario que nos pongamos todos de acuerdo los equipos médicos podamos colaborar y juntarnos y entender que nosotros tenemos que tener nuestros propios collarín y nosotros tenemos que tener nuestros elementos para inmovilizar porque son claves a la hora de poder transportar cualquier jugador en la situación esperamos que Jacobo se recupera de la mejor manera y hay que darle el tiempo necesario para su recuperación y si fuera posible una semana o 15 días después si el jugador presenta todavía sintomatología dolor de cabeza dolor a nivel cervical retomar otra vez otras radiografías o una TAC verdad para determinar cualquier otra secuela que pudo haber quedado esa era el aporte que nosotros esperamos no con el afán de decir que las cosas estaban que estuvieran completamente mal pero si hay que determinar ciertos grados de deficiencias que hay que corregir porque para tomar en cuenta una cosa Jacobo Moreno es un ser humano y no sería justo que falleciera por errores que pueden ser corregibles muchas gracias